El juzgarnos o juzgar a los otros nos limita ver la belleza que existe detrás de la apariencia. Juzgando nos hacemos prisioneros de la falta de opción y de la falta de oportunidad. Las posibilidades aparecen cuando dejamos de juzgar. Déjame que te cuente un cuento. Hace mucho, mucho tiempo hubo un rey que pagaba muy, muy mal a sus soldados. Incluso el más bravo y leal de todos sus jóvenes soldados dejó un día alarmada, cansado de su trabajo, malherido y sin apenas dinero en el bolsillo. El joven muchacho se sentía muy triste porque, después de haber estado sirviendo fielmente a su rey, debía buscar un nuevo trabajo. Pero apenas, si tenía unas pocas monedas en el bolsillo y su cuerpo estaba magullado y lleno de heridas. No podría ser fuerte para trabajar en el campo sino hasta dentro de mucho tiempo. El muchacho se sentía tan triste y deprimido que, sentado en una piedra del camino, empezó a lamentarse. —¿Qué voy a hacer? —se lamentaba tristemente. —Herido y sin fuerzas, nadie querrá darme ningún trabajo. Y apenas tengo unas monedas en el bolsillo. Sus quejidos eran tan lastimosos que podían oírse a leguas de distancia. —¿Qué voy a hacer? —No tardó en pasar por allí un extraño anciano, que mirándolo con curiosidad le dijo. —¿Qué te pasa, soldado? ¿Por qué lloras tan lastimosamente? —He servido fielmente a mi rey y he vuelto de la armada malherido y sin dinero —le dijo el soldado al anciano. —No podré volver a encontrar un trabajo y no tengo dinero para mantenerme. —Yo puedo ofrecerte un trabajo, soldado —le dijo el extraño anciano. El trabajo consiste en mantener el fuego de una gran olla hirviendo durante tres años. Durante este tiempo tendrás comida suficiente y tus heridas sanarán poco a poco. Pero hay dos condiciones. Una es que nunca, nunca mires qué hay dentro de la olla. La segunda es que durante estos tres años no puedes ni lavarte, ni afeitarte, ni cortarte el pelo ni las uñas. Si durante estos tres años haces este trabajo, volveré para curarte tus heridas. El malherido soldado accedió, pues el trabajo parecía sencillo. De pronto se vio transportado en una montaña lejana de un lugar desconocido. Había una gran, una inmensa olla, más grande de lo que nunca hubiera imaginado. La leña estaba cortada para mantener el fuego vivo y había comida siempre a punto. Así que se quedó y el soldado hacía bien su trabajo y sin quejarse. Y poco a poco su cuerpo iba sanando, pero al mismo tiempo se volvía sucio y maloliente. Al cabo de tres años el extraño anciano volvió. —¿Has mantenido siempre el fuego vivo? —le preguntó. —Nunca se ha apagado, señor —le dijo. —¿Has mirado qué había en el interior de la olla? —Nunca, señor —le dijo. —Has sido un buen trabajador, soldado. Tus heridas se han sanado y ahora puedes encontrar un trabajo. Sin embargo, te ofrezco que te quedes dos años más, con las mismas condiciones. No mirar qué hay dentro de la olla y no asearte en ningún momento. Con este tiempo te pagaré lo suficiente para que puedas comprar una granja y ganado. Con estas propiedades y tu trabajo tendrás trabajo el resto de tu vida. El soldado accedió a quedarse dos años más. Al cabo de dos años el extraño anciano volvió. El soldado tenía un aspecto horrible, con un pelo y una barba larguísima y sucia, y con las uñas largas y rotas, más largas y rotas que antes. Su cuerpo era asquerosamente sucio y maloliente. —¿Has mantenido siempre el fuego vivo? —le preguntó. —Nunca se ha apagado, señor —le dijo. —¿Has mirado qué había en el interior de la olla? —Nunca, señor —le dijo. —Has sido un buen trabajador, soldado. El mejor que nunca he tenido. Te ofrezco que te quedes un año más, con las mismas condiciones. Con ese año de más, te pagaré el doble de lo que te había pagado anteriormente. —He trabajado durante estos cinco años, señor —dijo el soldado. —Mi cuerpo se ha sanado. —Y me has pagado para empezar una nueva vida. Me gustaría marcharme y buscar una buena esposa para hacer una familia. El extraño anciano le prometió que le pagaría tanto dinero que nunca más en la vida tendría que preocuparse por trabajar, pues el dinero no se le iba a acabar nunca. Y el soldado accedió de nuevo. Un día, la gran olla estaba hirviendo tan fuerte que la tapa se movió. El soldado la fue a poner en su lugar, pero al hacerlo, miró dentro de la olla. Lo que vio le horrorizó. Había mujeres y hombres hirviendo en el interior, soñazando y gritando desgarradamente. Aunque sorprendido por lo que había visto, el soldado tapó la olla y continuó poniendo leña al fuego tal como siempre había estado haciendo. Transcurrido un año, el extraño anciano volvió. —¿Has mantenido siempre el fuego vivo? —le preguntó. —Nunca se ha pagado, señor —le dijo. —¿Has mirado que había en el interior de la olla? —Una vez, señor —le dijo. —Pero no por ello he descuidado mi trabajo, ni por un momento. El extraño anciano vio que el muchacho había sido honesto y trabajador. Estaba asquerosamente sucio y mugriento y con el pelo y las uñas larguísimas. Tenía una barba tan larga que le llegaba a las rodillas. Antes de despedirse, el extraño anciano le enseñó al soldado dos barriles repletos de monedas de oro y plata. Le dijo que pusiera tantas monedas como quisiera en los bolsillos. Y que por más que gastara esas monedas, sus bolsillos siempre estarían llenos. No se vaciarían nunca. Solo. Solo se vaciarían para siempre si se lavaba, afeitaba o cortaba el pelo y las uñas. —No será para siempre —le dijo. —Volveré. Volveré para decirte cuándo es el momento adecuado para hacerlo. Ten también este bonito lazo rojo a terciopelado —le dijo. Un día vas a saber cómo utilizarlo. Y cuando eso ocurra, yo volveré. —Gracias —le dijo. Y el soldado se puso el lazo en el bolsillo y se marchó. El soldado apestaba horrores. Parecía el mismo diablo. Aún con dinero, nadie, nadie le quería vender comida ni alojarlo en su casa. La gente sospechaba de su aspecto y su olor y cerraban las puertas de su casa asustados. Hasta que en el sendero de un camino, en el que no pasaba mucha gente, encontró una pequeña posada vacía. El soldado le dijo al posadero que le pagaría lo que quisiera. Y accedieron a que le alimentaría y le daría cobijo en el corral de los cerdos para no ahuyentar a una posible clientela. Pasaron unos días y el soldado pagó bien al posadero. Así que le pidió si se podía quedar más días. Como el dinero no se vaciaba nunca de sus bolsillos, el posadero iba alojándolo y alimentándolo. Pasaron días y días, quedaron incluso meses, y el posadero se volvió rico de tanto dinero que el soldado le pagaba por alojarlo y alimentarlo. Un día el rey pasó cabalgando por ese camino y viendo cuán rico se había hecho el posadero, le preguntó cómo lo había hecho. Y el posadero le presentó al sucio soldado. La visión de ese sucio por diosero era repugnante y su olor, ese odor, era apestoso. Echaba para atrás. No obstante, el rey le dijo al soldado que, debido a las guerras, se había arruinado y que no tenía otra riqueza que sus tres queridas hijas y las tierras de su reino. ¿Le daría la mano de una de sus hijas y la mitad de las tierras de su reino? Sí, poco a poco, podía ir pagando sus terribles deudas. El soldado accedió, pero sólo con una condición. Que una de las tres hijas accediera a casarse con él con semejante aspecto. El rey llegó a palacio, seguido un poco de lejos del sucio y apestoso soldado. Voy a llamar a cada una de mis tres hijas, muchacho. Lávate un poco antes de que lleguen. No puedo, majestad, le dijo. Una de sus hijas tendrá que aceptarme con este aspecto. El rey llamó a todas sus hijas. La mayor de las hijas del rey llegó con los dedos tapándose la nariz. ¿Qué es este olor? ¿Qué es este mal olor, padre? ¡A pista! Hija, he prometido a este hombre, la mano de mi hija, pues con su fortuna y nuestro reino, haremos que nuestro pueblo vuelva a tener la riqueza que tenía antes de las guerras. ¿Con este alpestoso pordiosero? Yo no quiero un hombre asqueroso como ese. Dijo la mayor de las hijas del rey. Quiero un príncipe rico, guapo y bien vestido. La segunda de las hijas del rey también llegó con los dedos tapándose la boca y la nariz. ¿Qué es este asqueroso olor, padre? ¡A pista! Hija, he prometido a este hombre la mano de mi hija, pues con su fortuna y nuestro reino, haremos que nuestro pueblo vuelva a tener la riqueza que tenía antes de las guerras. ¿Con ese apestoso pordiosero? Yo no quiero un hombre asqueroso como ese, dijo la segunda hija del rey. Quiero un príncipe rico y hermoso y que huele a primavera. Finalmente el rey llamó a la menor de sus hijas, que acudió con un pañuelo con colonia para no olerlo. Hija, he prometido a este hombre que una de mis hijas se casaría con él, pues con su fortuna y nuestro reino, haremos que nuestro pueblo vuelva a tener la riqueza que tenía antes de las guerras. Si este es vuestro deseo, padre, yo accedo a ello. Pues no habrá para mí mayor placer que ser digna de vuestro respeto, dijo la menor de las hijas. Esa tarde, el misterioso anciano apareció por el castillo. Le dijo al soldado que era momento de volver con él. No será para siempre, solo unos días. Antes de marcharse de palacio, el soldado fue a buscar a la menor de las hijas y se arrodilló ante ella. Se sacó el lazo de terciopelo rojo del bolsillo. Lo cortó en dos exactas mitades y le dijo, «Princesa, tomad ese trozo de lazo en señal de nuestro compromiso. He de marchar, pero os aseguro que volveré pronto a buscaros». Y el soldado se fue con el extraño anciano. Al cabo de un rato de andar, el anciano le dijo al soldado que era el momento de asearse. Y así lo hizo el muchacho. Le dio unas vestimentas riquísimas, bordadas en oro y plata. Le entregó un carruaje con hermosos caballos, digno de príncipes. El soldado no parecía la misma persona. «Ahora, vete a buscar a tu princesa», le dijo el anciano. El soldado llegó a palacio, pero nadie lo reconoció. La mayor y la mediana de las hijas del rey se peleaban para conocerle. Pero el soldado fue a encontrar a la menor de las hermanas. «Vengo a esposarme con vos, princesa», dijo el soldado. «Lo siento, príncipe», dijo la princesa, «pero yo ya estoy comprometida». «¿Tenéis alguna señal de ese compromiso, princesa?» Y la princesa sacó el medio lazo de su bolsillo y el soldado el medio lazo del suyo. «Encajan perfectamente, princesa, pues yo mismo os lo di hace unos días. Soy yo mismo, solo que he cambiado de aspecto». Las dos hijas mayores del rey miraron la escena con la boca abierta. «¡No podían creer lo que estaban viendo!» Y así, un bonito día de primavera, el soldado y la hija menor del rey se casaron. La felicidad reinaba en sus corazones. Y alguien más estuvo muy contento ese día. ¿Sabéis quién? El día de la ceremonia, la puerta de la iglesia se abrió lentamente. Y alguien miró por la ranura de esa puerta a las dos hermanas muertas de envidia. Bajito, en los últimos bancos, se pudo oír a alguien diciendo «Tú has conseguido una muchacha, pero yo he conseguido tenerlos». Cuentan que la riqueza y la prosperidad siempre más estuvo en ese reino. Y el buen soldado y la princesa vivieron felices para siempre jamás.